Para este programa FHA, con verificación de empleo, no usamos taxis señores, no taxis, no taxis, no taxis. Hola amigos, quería traerte esta información que es de mucho valor, para que lo compartas con tu familia, tus seres queridos, alguien que todavía no tiene casa. Si, esto es para primeros compradores. El programa es FHA o FHA, con verificación de empleo. Si tienes estos requisitos, este programa es para ti. Necesitas tener como mínimo de puntaje crédito, 640, tener un 5% de down payment o enganche, no hay ninguna otra excepción, solo es el 5%. El down payment, si no lo tienes, si no lo tienes contigo en una cuenta de banco, se puede usar a un donador. Si, si ya no tienes cash, usamos al donador para poder justificar tu down payment. El interés que vamos a usar aquí es el interés del mercado, dependiendo de cómo vaya fluctuando, el interés día a día va cambiando. Pero en el momento que tengamos la propiedad y abrimos el escro, fijamos el interés, el interés es fijo por 30 años, no es variable, es fijo por 30 años. Si, y te vamos a dar, pues, si tu crédito es mayor, tienes la posibilidad de tener un mejor interés. Para este programa FHA, con verificación de empleo, no usamos taxis, señores, no taxis, no taxis, no taxis, solo la verificación de empleo. Se puede usar a tu actual empleador, si, si te quiere ayudar, porque necesitamos demostrar que tienes más ingresos. O, en el caso que no se pueda por ese lado, nosotros podemos usar a otro empleador, que no sea el actual. Podemos usar al conocido que tengas por ahí, podemos usar al del familiar, podemos usar a ese empleador, donde nos va a ayudar a decir que tú si estás haciendo ingresos, esos ingresos podemos justificarlo para que puedas hacer el pago de la casa. Así que, ya sabes, este programa está diseñado para las personas que en sus taxis mencionan poco ingreso. Entonces, si por una u otra razón eres independiente o trabajas para alguien, pero tus taxis lo haces y se ven y reflejan ahí que ganas poco dinero, pues, estos taxis no los vamos a usar, ¿sí? Porque, como sabemos, es muy poco los ingresos que se ven ahí. Vamos a usar la verificación de empleo. Esto es lo que va a avalar y vamos a poder decir al banco que tus ingresos son mayores y que justifican poder hacer el pago de la casa. Entonces, este programa, si bien es cierto, es una forma de poderte ayudar para que puedas obtener el préstamo con una verificación de empleo, pero a su vez, a su vez está diseñado para ti que puedes hacer el pago de una hipoteca, ¿sí? Porque, siempre en cuando, lo que vas a adquirir, lo que vas a comprar, esté bajo tu posibilidad de hacer un pago puntual y sin atrasos, entonces, este programa es para ti, ¿sí? En el mercado existen muchos programas similares que son FHA, con verificación de empleo, pero lo que yo te estoy mencionando ahorita, lo que te menciono ahora, es usando a tu mismo empleador y si no te quiere ayudar por X razón, podemos usar a un empleador diferente, que en realidad sí te quiere ayudar. Lo importante de esto es que te quiere ayudar y te quiere ayudar de verdad, porque queremos comenzar bien y cerrar bien, del comienzo hasta la etapa final para poder entregar tu casa. El plazo demora 45 días, un mes y medio, un mes y medio, ya vas a tener la casa de tus sueños. Entonces, eso es lo que quería compartir contigo, comparte con todas las personas, con toda la gente que se merece llevarse esta información de mucho valor. Así que ya sabes, también te invito a que te suscribas, suscríbete para que te lleguen todas las actualizaciones, recomendaciones, sí, algunos tips que te pueden ayudar en tus inversiones de bienes raíces. Así que me despido, muchas gracias, hasta una próxima. ¡Gracias!